Estamos muy contentos de tener acá a Santiago Zavala y a René, ambos de 500 Startups. Ellos, ambos de México, ellos dirigen desde allá el Fondo de 500 Startups para Latinoamérica. 500 Startups es también una aceleradora de startups. Platzi tiene el gusto de tenerlos a ellos como inversionistas, amigos, aliados, mentores, muchísimas cosas. Santiago, René, bienvenidos a Platzi. ¿Cómo están? Muy, muy bien, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. Es padrísimo poder estar aquí en un Platzi Live en persona, en el mismo lugar. Es increíble. Muchas gracias. Además, Santiago, ha sido profesor nuestro, ha ayudado con muchísimos cursos, conferencista, etcétera. Esta es una buena amistad que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Quiero empezar con una pequeña pregunta. Muchas personas saben de 500 Startups, pero estoy seguro que hay muchos estudiantes y personas que no tienen idea de qué hacen ustedes. ¿Qué es 500 Startups Latinoamérica? ¿Qué nos pueden contar un poquito? Pues, te cuento a grandes rasgos. Somos un fondo de inversión. Somos un fondo de inversión que nace en Silicon Valley en el 2010 y que, casualmente, la oficina de México es la primera oficina que surge fuera de Estados Unidos. Hoy contamos con gente y oficinas en lugares como Corea, Japón, Tailandia, Londres, gente en Brasil, en Miami y así otras ciudades, ¿no? Entonces, lo que hacemos es invertir en compañías en una etapa temprana que utilicen tecnología para llegar a sus clientes usuarios, así como es Platzi. En nuestra oficina, particularmente, Santiago y yo y el resto de nuestro equipo, estamos basados en Ciudad de México y encargados de hacer todas las inversiones que dirige 500 Startups en Latinoamérica hispanohablante. ¿Cómo funciona el programa? ¿Qué pasa cuando 500 Startups me elige? ¿Cómo participo? ¿Cómo hago yo para participar? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando me vuelvo 500 Startups? Claro que sí, mira. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta desde el 2010, 2011, que empezamos a invertir en Latinoamérica, es que realmente hay muchísimo talento y hay muchas intenciones de construir este tipo de empresas, pero muchas veces faltaba un poquito como el camino a seguir. Entonces, desde muy temprano decidimos acompañar casi todas nuestras inversiones con lo que le llamamos un programa de aceleración. Y algo que es muy diferente de nosotros a otras incubadoras o aceleradoras, es que realmente nos vemos más como un fondo. Entonces, nosotros queremos asociarnos con estas empresas y el programa de aceleración es alguna excusa que nos permite las primeras 16 semanas empezar una relación realmente duradera, para los próximos 5 o 10 años que va a tomar construir el Startup. Entonces, lo que nosotros hacemos es dos veces al año, abrimos una convocatoria, recibimos empresas que quieren trabajar con nosotros, también vamos y buscamos a muchas otras, y durante todo ese proceso terminamos seleccionando, quedando con un grupo. Ese grupo lo invitamos a la Ciudad de México, invertimos en todas esas empresas desde el principio, y de ahí los acompañamos durante 16 semanas, donde hacemos básicamente tres cosas. La primera es traer contenido, tanto mentores de Estados Unidos como locales, que nos ayudan a ir viendo una serie de temas de desarrollo de producto, ventas, financiamiento, y muchos otros temas que hemos ya, en estos siete años, pues, entendido muy bien cómo podemos hacerlo. La segunda es un tema de comunidad donde realmente tratamos de presentarlos con toda nuestra comunidad de empresas en las que ya invertimos, inversionistas, aliados, para que puedan realmente llegar a un siguiente nivel. Y la tercera es un seguimiento que hacemos nosotros mismos como socios cada semana, de sentarnos y platicar de la parte difícil del emprendimiento, que es donde realmente creo que se genera muchísimo valor. Oye, y estoy seguro que muchos estudiantes que nos están viendo en este momento, están empezando una empresa, quieren levantar capital, o tienen ganas de crecer su negocio, etcétera. ¿Cómo aplican? ¿Cómo se vuelven parte del programa? ¿Y cuándo es el próximo? Porque me parece que ahorita están haciendo un cierre. ¿Cuándo es el próximo batch? Pues, mira, Cristian, justamente hoy ha sido un día súper emocionante para nosotros, porque, como decías, hoy vamos a hacer Demo Day aquí en Bogotá. Y no solamente es aquí en Bogotá en esta ocasión, sino que es la primera vez que salimos de México para hacer este evento, que es con el que concluimos nuestro programa que llamamos Demo Day. Entonces, por primera vez en Bogotá concluimos nuestro programa para estar listos y en enero abrir de nuevo nuestra convocatoria para emprendedores en toda Latinoamérica y empezar a recibir, a escuchar y a conocer las startups que se están construyendo, que nos inviten a ser sus socios, sus aliados y trabajar junto con ellos. Entonces, durante enero vamos a tener nuestro sitio listo que lo publicamos en 500.co.latam y en ese sitio tendrán toda la información seguramente durante la primer semana de enero para poder aplicar. Algo que me gustaría mucho agregar y que hicimos desde la convocatoria pasada y que lo anunciamos justamente en un Platzi Live hace como unos siete meses, fue que en esta ocasión para el batch 9, que es el que terminamos hoy, creamos nuestra propia herramienta en la cual a todas las empresas que aplican, en el proceso en el que las estamos evaluando, vamos marcando qué es lo que pensamos de estas empresas y qué retos vemos que tienen. Y con eso, en vez de mandar correos a todas las que no tomamos simplemente diciendo, oye, no estamos interesados en este momento, lo que hicimos fue incluir una serie de recomendaciones y de recursos gratis que les pueden servir muchísimo. Entonces, creo que vamos a mejorar ese sistema de aquí a enero y esperamos volverlo a utilizar. Y la otra cosa rápida, que yo sé que de repente escuchar como de que, oye, pues esto es hasta enero, hoy quizá no hay un accionable de algo que pueda hacer. Pero algo que me encantaría, obviamente, poner allá afuera para la comunidad de Platzi y todos sus alumnos, pues es realmente decir, oigan, si hoy están construyendo algo y nosotros vamos a empezar las aplicaciones en enero, pues nada nos detiene de iniciar una conversación, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que nos manden un correo. Nuestros correos son muy sencillos. Santiago arroba 500 startups punto com. René arroba 500 startups punto com. Y la verdad es que nos encantaría escuchar de lo que están haciendo y de aquí a enero, pues poder conocer un poco más de en qué etapa están. Con eso los podemos orientar, les podemos dar consejos. En fin, en verdad nos encantaría escuchar de ustedes. Yo quiero invitarlos, además, ahí estuvieron las cuentas de Twitter, Defect, la cuenta de Santiago. La René estaba un poquito complicada y tenía números, pero ahorita la vamos a poner. R-Lomelio 88. R-Lomelio 88. Algo importante es, anímense a hacerles preguntas. Son un par de inversionistas muy amigos nuestros, siempre muy gentiles, siempre muy cordiales, y que siempre tienen tiempo para empresas que están empezando. Y así es como se empiezan las conversaciones al final con los inversionistas. No creas que hasta que está tu producto listo y tu deck y todo y puedes ir a hablar con ellos. No, puedes empezar una charla informal, puedes invitarlos a conocer tu producto y así es como se empiezan a desarrollar relaciones. Última pregunta, chicos. Para que la gente entienda más el impacto de 500 startups, ¿nos pueden contar algunas de las empresas que han sido parte de 500 startups en Latinoamérica, en el mundo, como para que vean qué tan importante han sido ustedes en el desarrollo de tecnología en el mundo? R-Claro que sí. Nosotros llevamos operando a nivel global desde el 2010. Hemos invertido aproximadamente en unas 2,400 empresas a partir de los 19 diferentes fondos que tenemos. Algunas de las empresas en las que empezamos a invertir pues más temprano en la vida del fondo, sobre todo a nivel global, han logrado llegar a unos momentos muy divertidos y muy interesantes, incluyendo algunas de ellas que han podido hacer IPO, como SendGrid, como Twilio. En Latinoamérica empezamos en el 2011 y la realidad es que nos sentimos muy orgullosos de haber tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar con 150 empresas. 52 de ellas han fracasado y de cada una de ellas hemos aprendido una cantidad brutal de cosas que pudimos haber hecho como para que esas empresas tuvieran más probabilidades de éxito o menos probabilidades de fracaso. Y tenemos también en el portafolio algunas empresas que van en camino a, verdad, ser referentes interesantes en toda la región. Obviamente, Platzi siendo una de ellas, pero les puedo contar de algunas otras muy divertidas. Un muy buen ejemplo de una que siempre como que viene muy rápido a la mente es una empresa que se llama Confío. Es una empresa que hace préstamos para pequeñas y medianas empresas. Una cosa que es muy importante para la economía y lo hacen utilizando una cantidad muy interesante de tecnología que han creado ellos mismos. Hoy en día, realmente, empiezan a ser una fuerza muy interesante para aumentar, pues, realmente las probabilidades que tienen las pequeñas y medianas empresas en México de tener acceso a financiamiento en términos que hagan sentido para aumentar, pues, realmente sus ventas y poder crecer, ¿no? ¿Cuáles son algunas de tus preferidas, René? Uy, son un montón. Y creo que esa pregunta es muy común que nos hagan. Creo que si nos preguntas a cada uno de nosotros tenemos una respuesta diferente. De los baches más recientes, les puedo contar de Gurú de Viaje, una compañía de Guadalajara que publica ofertas de vuelos baratos para generalmente saliendo de ciudades de México, en donde tienen una comunidad de cerca de 1.2 o 1.5 millones de personas y millones de visitas en su sitio web. Otra de las compañías que tenemos en el portafolio, de pronto una más reciente, que es el último batch, como para que vean la diferencia entre un Platzi que hoy se siente increíble estar en su estudio. Pixi Album, una aplicación móvil que vende fotolibros a través de elegir 60 fotos de tu teléfono, ya sea de tu Facebook, Instagram o de tu carrete de fotos. Y por un precio muy económico, que son 199 pesos, equivalente a 10 dólares, te lo envían a tu casa. Esta es una compañía que inicia en este mismo año y hoy la vemos con crecimientos que nos emocionan un montón. Y yo creo que un poquito como para poder enmarcar lo que estamos haciendo y que realmente no es un trabajo solo de 500 Startups, sino realmente todo el ecosistema emprendedor, incluyendo evidentemente todo el desarrollo de talento que sucede en Platzi, muchísimo de lo que ha pasado en gobiernos, otros fondos de inversión, como que a mí lo que me vuela muchísimo la cabeza es pensar cómo en 2016, cuando volteábamos a ver a Latinoamérica, de repente había 222 millones de dólares invertidos en todo el año en Venture Capital. Y hoy al principio escuchábamos una nota de una sola inversión de 500 millones de dólares en Brasil. Y cuando pensamos esto, sigue siendo un porcentaje realmente pequeño del Venture Capital que existe a nivel global. Tradicionalmente, antes de que existiera el Vision Fund, que llegó a duplicar la industria en el 2017, teníamos como 140 billones de dólares que se invertían al año en todo el mundo. Entonces, cuando volteamos a ver a Latinoamérica, dependiendo de diferentes números que podamos ver, podemos tener entre el 5 y el 8% de usuarios conectados a Internet. En cuestión de economía es realmente importante. Y el día de hoy realmente hemos tenido a veces menos del 1% de la inversión que se requiere para construir este tipo de empresas. Entonces, para mí, como que ver el cambio que ha existido del 2011 al día de hoy, donde empiezas a ver casos de éxito, volteas a empezar a voltear a ver empresas que de repente tienen 100, 200, 300 empleados que están empezando a hacer referentes en su industria. Y no solo eso, sino también a inspirar a siguientes generaciones a empezar empresas de ese estilo. La verdad es que creo que estamos en el inicio de una oleada que se va a poner muy buena y que es bien positiva para el desarrollo económico de toda la geografía. Lo más importante, señores, piensen que necesitamos más startups en Latinoamérica, necesitamos más emprendedores, necesitamos crear nuevas oportunidades, transformar mucho de lo que está pasando en nuestra región. Y qué bueno tener a grupos como 500 startups y su operación en Latinoamérica para que nos apoyen. Muchas gracias por estar acá. Les deseo los mejores éxitos hoy en su demo day. Allá estaremos echándole porras a algunas de las startups que ya conocemos. Y nada, qué bueno que decidieron elegir Bogotá para esta ocasión y estaremos pendientes de los siguientes eventos. Absolutamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias.